Mejores hervidores para huevos Número 5 Adler AD-4459 cuece huevos eléctrico para 7 huevos El hervidor de huevos de Adler te permite cocer de 1 a 7 huevos a la vez con el nivel de cocción que requieras. Escalfado, medio, muy cocido, gracias a su taza medidora. Número 4 Navar y servidor de huevos con temporizador En su punto, con el cocedor de huevos puedes cocinar cómodamente hasta 7 huevos. Solo tienes que echar agua y programar en el temporizador el grado de dureza deseado. Número 3 Herendo, cocedor de huevo Nombre del modelo Cocedor de huevos de acero inoxidable Herendo Trecoop, ideal para solteros o familias pequeñas. Cocine huevos perfectos, hasta 3 huevos, con la ayuda del grado de dureza ajustable individualmente, blando medio duro. 303.093 Número 2 Duroni que ve 35 hervidor para El hervidor para huevos se ve 35 de duroni que es un pequeño electrodoméstico que simplifica la tarea de, cocinar huevos cocidos. Puedes cocer hasta 7 huevos a la vez. Gracias al regulador integrado, podrás controlar el punto de cocción de los huevos y seleccionar exactamente entre huevos duros, huevos molleto o huevos pasados por agua sin ningún tipo de complicación. Como uso alternativo, puedes utilizarlo para cocinar pequeñas verduras al vapor. Número 1 Venga Hervidor de huevos Hervidor de huevos multifuncional para preparar huevos duros, blandos, escalfados, revueltos, tortillas y otra en pocos minutos. Tamaño XL para cocinar hasta 8 huevos a la vez. Óptimo para familias. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.